Hola, mi nombre es Nick Arandes compartiendo preguntas y comentarios que se me hacen relacionadas al tema de lo que es un curso de milagros. Siempre obviamente apoyando, o mejor digo, recordando a cada persona que el objetivo del curso es que tú desarrolles esa relación con tu maestro interno. El hecho de que yo esté compartiendo esto no significa que yo sea un maestro o facilitador ni nada así por el estilo, simplemente soy un practicante, comparto mi entendimiento, mi experiencia, mi proceso y a final de cuentas no es lo que comparta lo importante sino lo que demuestre y eso es lo que mi vida ha estado más bien enfocada. Bueno, el proceso que la vida me ha encomendado y pues como se me hacen preguntas y esto es lo que está desenvolviéndose en este guión, pues voy a confiar de que este es un proceso, una oportunidad para yo aprender, para yo recordar, para todos aprender y para todos recordar. Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver qué otra pregunta se me está haciendo y vamos a ver qué podría compartir en referencia a eso. Y la pregunta dice, hola Nick, un gran abrazo en este mundo de la ilusión. Te cuento para llegar rápido al grano desde que inicié el camino de un curso de milagros. A pesar de seguir todos los pasos de los ejercicios y hablar con mi Espíritu Santo, que es el de todos, he manifestado pesadillas horribles casi todos los días. He aumentado de peso de manera abrupta y he descansado muy poco. Aún continúo haciendo mis ejercicios. Yo me siento muy tranquila durante el día, pero antes de un curso de milagros no recordaba lo que soñaba, pero ahora me despierto constantemente con las pesadillas de guerra, muerte de mis seres queridos y otras situaciones perturbadoras. Bueno, vamos a empezar por algo. Cuando escuchamos algo así y empezamos a decir, jolín, si hago un curso de milagros todo esto va a ocurrir, en realidad no lo pongas de esa manera porque no es necesariamente así. Cuando estás haciendo un proceso, sea el que sea, a través del cual estás empezando a deshacer el sistema de pensamientos del ego, lo que estamos es sacando a la superficie todos los obstáculos al amor. Por eso es que un curso de milagros, su objetivo es remover los obstáculos al amor. Entonces, un acontecimiento como este puede que lleve a la gente, tengo miedo de hacer un curso de milagros porque eso significa que van a salir todas estas cosas. No, todas esas cosas van a salir de todas maneras y siempre han estado saliendo. Lo que pasa es que las estamos ocultando hasta que no podamos más. El regalo, no obstante, es que al ser consciente del proceso del perdón y al ser consciente de que tienes un nuevo sistema de pensamientos con el que puedes afrontar todas esas experiencias, ahora puedes vivir esas experiencias desde otro espacio. Si esas mismas experiencias estuviesen saliendo mientras uno está completamente inconsciente, uno termina prácticamente volviéndose loco. Pero ahora estás consciente de que tienes un sistema de pensamientos al que te puedes adherir de manera que esas experiencias no aparenten ser tan dolorosas o abrumadoras como pudieron haber sido al no ser uno consciente. De hecho, mira, te voy a leer algo de un curso de milagros aquí del capítulo 9, la sección 7, el párrafo 4 que dice El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces porque nunca se olvida de lo que eres. Ahora, el ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso es cuando pasas subitamente de la sospecha a la perversidad ya que su incertidumbre habrá aumentado. Es evidente, no obstante, que no tiene objetivo, no tiene objeto de volverle el ataque. Pues, ¿qué podría significar eso sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Pues claro, devolverle el ataque es reaccionar, tratar de entender todo lo que está ocurriendo cuando en realidad todo lo que está ocurriendo es que tú estás en un proceso de purificación. Que ese es el camino a través del cual se te está llevando o que se está desenvolviendo en tu vida, que es un guión que se iba a desenvolver de todas maneras independientemente de que hagas el curso o no. De nuevo, lo que pasa es que todos están pasando por ese guión, lo que pasa es que lo tenemos muy escondidito con nuestras distracciones. Pero al final de cuentas hay una parte del curso que te dice la resistencia al dolor puede ser grande pero no es ilimitada. Tarde o temprano llega el punto decisivo de una persona donde empiezas a preguntarte, tiene que haber un camino mejor. Así que todo eso que tú dices que está saliendo, todas esas experiencias que están teniendo, se podría deducir entonces que es, como te comparte aquí, el ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. Pues claro, la percepción que él tiene de ti que eres pecaminosa, que eres una persona no digna de amor. Y tú ahora lo que estás haciendo es cambiando eso al elegir un nuevo sistema de pensamiento que es el del Espíritu Santo, que es la razón por la cual estás haciendo un curso de milagros. Por eso te dice, en ese caso es cuando pasa el ego súbitamente de la sospecha, la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Pues claro, ¿cuál es su incertidumbre? La identidad falsa con la que tú te has identificado. Tú te crees que eres esta persona limitada, este ser, digamos, este, esta, esta, esto, ay Dios mío, se me olvidó la palabra. Nada, simplemente te estás creyendo que eres un ser separado de la fuente, no amoroso, digno de no ser amado, este, pecaminoso, y obviamente el ego es el concepto que él tiene de ti. Y ahora tú estás empezando a reconocer tu esencia, que eso es una forma de decir que es una muerte de ese aspecto, de esa idea, de esa identidad con la que tú te has creído, te has identificado toda su vida, toda tu vida. Así que lo único que te puedo compartir es como todo, sigue haciendo los ejercicios, sigue haciendo tu proceso, tu trabajo, todo eso, lo que tenga que salir, saldrá. Y es como todo, son nubes pasajeras. Inclusive, mira, te voy a compartir rapidito, a ver si la pillo aquí, la lección 70, donde te dice, dice, tratemos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti, que es donde realmente se encuentra tu salvación. No puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz y es ahí donde la has estado buscando. Claro, estamos buscando afuera constantemente aquello que nos haga sentir pleno, la salvación, como quien dice, lo que nos haga sentir feliz. Pero eso está en ti y eso es lo que estamos descubriendo ahora. Por eso estamos sacando toda la basura que está en el medio. No está ahí. Está más allá de las nubes en las que se encuentra tras ellas. Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a la luz. Pero recuerda también que jamás encontraste nada que fuese duradero o que realmente quisieras en los tapices de nubes que te imaginabas. Ok, esto es lo que está pasando. Estás atravesando las nubes, que son las que interpusiste creyendo que ahí ibas a encontrar algo y te diste cuenta que no encontraste nada. Si no, no estuvieses haciendo un curso de milagro. Estarías todavía rodeando las nubes, como la mayoría lo está haciendo, hasta que llegue un momento que se den cuenta que la verdadera paz y felicidad es un aspecto de ti y eso es lo que quieres reconocer ahora. Por lo tanto, estás atravesando esas nubes. Entonces él te dice aquí en el próximo párrafo de la lección 70, ahora estamos en el párrafo 9, dice, puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado. Seguramente no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos cuando te sería tan fácil llegar a la luz de la verdadera salvación. Obviamente, cuando ya buscaste en el mundo, trataste todo, alcanzaste todo, creíste que la felicidad la vas a encontrar aquí o lo que sea, la paz, sea lo que sea, y te diste cuenta que no hay salida por ahí, que eso es lo que lleva mucha gente al suicidio. Porque cuando te das cuenta que no hay salida en este mundo, pues qué más puedes hacer. Tú estás ahora empezando a entrar al interior y ahora que estás entrando al interior, estás empezando a descubrir todo eso que está en el interior y esa es la parte que te está abrumando. Y puede salir en la forma de sueños, pesadillas y todo eso. No pasa nada. Simplemente mira lo que él te dice. Trata de ir más allá de las nubes utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. En mi proceso personal yo me he dado cuenta cuántas veces he tenido que atravesar esas nubes y lo que me ha apoyado a atravesar esas nubes es recordar que cuando tu paz se ve amenazado o perturbada, afirma lo siguiente, no conozco el significado de nada incluido esto. No sé por lo tanto cómo responder a ello y no permitiré que mi pasado sea la luz que me guía ahora. En otras palabras, yo me abro completamente a cada momento, a cada experiencia presente y según se van atravesando esas nubes, lo que estás tocando ahora es más y más esa paz subyacente que es lo que realmente eres. Así que tranquila, simplemente estás limpiando y eso es todo lo que hay. Y mientras tanto, pues de nuevo, estás haciendo los ejercicios, no le des significado a nada, nada significa nada, la lección número uno. Y pues nada, estás atravesando todas esas capas que has interpuesto, esas densas capas, esas densas nubes de miedo y de odio, las estás atravesando para que seas consciente del amor que se encuentra en ti y eso es lo que vas a extender a todo porque al final de cuentas eres el amor, eres la paz, eres la dicha y todo lo que se está haciendo ahora es recordando eso que por un momento olvidaste. Pues bueno, espero que esto te haya servido de apoyo y tengas un buen día. Bye bye.